Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el vídeo de hoy vamos a ver distintas estrategias de precios para atraer clientes. Conoceremos algunas de las estrategias que podemos utilizar en nuestro negocio para ser más competitivos y encontrar nuevas ideas que implementar si no las estamos usando ya. Por supuesto, nuestra variedad de productos o servicios influye mucho en nuestro tipo de oferta, por lo que tendremos que adaptarnos tanto al público como a las posibilidades del producto. Para conseguir una ventaja competitiva, las empresas utilizan estrategias que focalizan sus esfuerzos hacia uno o varios objetivos. En este caso, analizaremos dos posibilidades, liderar en precios o liderar en base a calidad y diferenciación. Establecer una estrategia de precios eficaz no es sencillo, ya que este es un factor que influye mucho en la psicología de los clientes a la hora de cómo perciben y valoran nuestro producto o servicio. Así, es común que muchos clientes piensen que si algo tiene un precio bajo no es de buena calidad. Nosotros debemos trabajar para contrarrestar esta creencia. Las siguientes estrategias nos ayudarán a ello. Precio por pack, pack de oferta o unidades a menor precio y estrategia de degustación en alimentación. En esta estrategia de precios se fija un precio por un pack que engloba varios productos, tales como cestas, cajas o pack de oferta. La sensación de pagar un precio considerado como barato por los productos hace que el cliente piense que tiene ante sí una gran oportunidad y es más fácil que lo compre. Además, si se lanza un pack en redes sociales es muy goloso para los clientes nuevos o casuales, sobre todo cuando se informa o se pide a dichos clientes que compartan la publicación. Otra estrategia es, por ejemplo, crear cupones de descuentos que enganchen al cliente a un producto y luego mostrarle otro mejor incluso o que complemente el del cupón. Puedes hacer cupones muy fácilmente con herramientas como Canva o EasyPromoApp, que están pregenerados y solo tienes que imprimir o lanzar a las redes sociales en WhatsApp o por email. Vemos en este ejemplo Eco Granada, que presenta unidades a mitad de precio o con descuentos al adquirir varias unidades de sus productos. Están situados en Granada y se dedican a la comida eco y vegana, sin un referente en su sector. Precio bajo, moderado, con servicios adicionales. Una de las estrategias que se suelen usar en precios moderados es la orientada a presentar el producto o servicio con ofertas y añadirle un servicio adicional, como seguros, antirroturas, segundas unidades a mitad de precio, etc. Un ejemplo de este tipo puede ser el sector de la óptica, donde añadir un seguro a las lentes, una antirrotura o una segunda unidad a menor precio. En este caso tenemos, por ejemplo, un negocio de Sevilla, una óptica de barrio, óptica Ordaz, que presenta sus ofertas y atrae al público para hacerles llegar los productos adicionales típicos de su sector. También ofertas especiales por tiempo limitado, como últimas unidades, creando sentido de urgencia, usando incluso las stories de Facebook. Comunica estas ofertas no solo en la tienda, sino en redes sociales, como bien podrías hacerlo con tu comercio, por mensajes de WhatsApp, en listas de difusión o por newsletter, si decides enviarlas por email. Así, siempre estás llegando al público que tiene interés o es cliente habitual. Por el contrario, existe la opción de diferenciarnos por la calidad de nuestros productos o servicios, es decir, precio alto por distribución exclusiva y calidad. Cuando hables de calidad del producto como estrategia, no harás una referencia directa al precio, sino que remarcarás los beneficios de este producto o servicio, así como su exclusividad. Al hacerlo, el cliente entiende que paga por su calidad del precio conveniente. Es una estrategia que como pequeño comercio nos sitúa en el umbral de con la calidad no se juega y nos permite mostrar que lo que nos preocupa es ofrecer lo mejor a un precio justo. En este sector podemos destacar un pequeño comercio del pueblo malagueño de Frigiliana, donde ofrecen productos, juguetes y accesorios para niños de 0 a 10 años de marcas inglesas exclusivas de alta calidad. El pequeño piloto es una tienda a pie de calle que centra su estrategia en mostrar sus simpáticos productos de forma amigable en su página web, además de en su local, para convertirlos en el regalo ideal de alta calidad para ese niño al que le tienes a precio. Otro ejemplo de exclusividad y calidad es Tuca Román de Córdoba, joyería exclusiva, costura y zapatos de novia a medida. Siendo una pyme hace hincapié en la exclusividad de su trabajo, así como en las sinergias con otros negocios a la hora de hacer showrooms de exposición y muestras a medida. Así que ya sabes, atrae a nuevos clientes distinguiéndote por tus precios o por la calidad de tus productos y no olvides destacarlo en tu web, tus redes sociales y con tus contactos a través de WhatsApp. Te esperamos en la próxima píldora en la que verás cómo usar WhatsApp para completar más ventas. Gracias por ver el video.